Muy buenas noches amigos televidentes, desde ya bienvenidos a Noticiete, hoy estamos cargados de información y debemos iniciar de inmediato, y es que el Ministerio Público presentó solicitudes de antejuicio contra seis magistrados de la Corte de Constitucionalidad, 13 magistrados de las salas de apelaciones y 92 diputados. El Ministerio Público presentó este viernes 7 de agosto solicitudes de antejuicio contra 92 diputados, la Comisión Permanente del Congreso, 13 magistrados suplentes de la Sala de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia y seis magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La información se dio a conocer mediante un comunicado en el que el Ministerio Público hace ver que dichas acciones obedecen al incumplimiento de la resolución emitida el pasado 29 de junio por la Corte de Constitucionalidad, en la cual ordena al Legislativo elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones, sin tomar en cuenta a los candidatos con señalamientos. En el documento dado a conocer destaca, tal y como lo establece la propia Constitución Política de la República de Guatemala, los funcionarios públicos son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Además, agrega que la autoridad competente, según la ley en materia de antejuicio, deberá conocer las solicitudes respectivas y decidir si les da trámite. En este caso, correspondería a la Corte Suprema de Justicia conocer cada caso y resolver si alugar o no a la formación de causa contra los denunciados. En el boletín, el Ministerio Público destaca que es una institución autónoma y sin ningún sesgo que incida en su labor analítica, técnica e investigadora. Citando a la jefa de dicha entidad, Consuelo Porras, y llamando además al respeto a las leyes vigentes. Estas acciones estarían enmarcadas en el cumplimiento de la elección de magistrados del organismo judicial. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en mención son Bonerje Amilcar Mejía Orellana, Gloria Patricia Porras Escobar de Pacheco, José Francisco de Mata Vela, María Cristina Fernández García, José Maynor Par Usén y Neftalí Aldana Herrera, así como a 92 diputados al Congreso de la República. Buenas noches, ¿qué alcance y qué dimensión tiene este tema que ustedes acaban de ver? Esta solicitud del Ministerio Público de Antejuicio contra Magistrados de ambas salas, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. ¿Quién mejor para analizar este tema que el licenciado Julio Talamonti, nuestro analista de cabecera, a quien damos la bienvenida esta noche aquí a Noticiete. Licenciado, bienvenido. Como siempre un honor, licenciado Pellecer, gracias. Por supuesto, licenciado Julio Talamonti, y es que inquieta el saber qué va a pasar con este tema, qué alcance puede tener. Yo creo que ahí está la pregunta clave, y es que si usted me permite explicar este entuerto, es un entuerto jurídico, pero también político. A ver, sistema de pesos y contrapesos y Estado de Derecho puesto a prueba de la manera más extrema posible. El Ministerio Público, para tratar de resolver esta situación que se ha dado, de que desde el 13 de octubre del año pasado tendríamos que tener magistrados de corte y magistrados de sala, y esto no se resuelve de ninguna manera, hoy decide tramitar las solicitudes de antejuicio de la siguiente manera. Primero, contra los 13 magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, porque el argumento que se encuentra el Ministerio Público para esta solicitud del antejuicio es de que estuvo integrado de una manera ilegal, llamémosle así. ¿Por qué? Porque hay dos magistrados suplentes que representan a departamentos, al antiguo Guatemala, por ejemplo, que es Agatepeque, si a otro departamento, no recuerdo qué departamento es, y no se agotó la vía de tener a todos los magistrados que representan a la ciudad capital. Esto habrá que determinar si ellos no se inhibieron, pero por ahí es donde caminó este antejuicio. ¿Quién lo va a conocer? Lo va a conocer el Congreso de la República, pero ojo, porque en el Congreso de la República está el otro problema, licenciado Luis Pellecer. Primero, ahí hay dos solicitudes de antejuicio bien claras. Una, contra los siete integrantes de la Comisión Permanente que no remitieron a la Corte de Constitucionalidad aquel expediente de antejuicio planteado en contra de cuatro magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad. Y además hay otro solicitud de antejuicio planteado por el MP contra 92 diputados, donde ya se incluyen los diputados de la Comisión Permanente, por haber continuado con el trámite de la elección de magistrados de Sala y de Corte Suprema de Justicia sin haber excluido supuestamente a las personas que supuestamente también no son idóneas. Y por el otro lado, y en el tercer lugar, está el antejuicio planteado contra seis magistrados, cuatro titulares y dos suplentes de la Corte de Constitucionalidad, por situaciones que son muy graves, porque estamos hablando de delitos de violación a la Constitución, de resoluciones violatorias a la Constitución misma y por, obviamente, muchas situaciones en las cuales lo que están haciendo es cometer algunos delitos que violan las leyes nacionales y sobre todo la que juraron defender en primer lugar, que es la Constitución. O sea, a cuál parte lo miremos es más complicado. La pregunta es quién va a resolver qué. Y por supuesto que la parte política está pesando muchísimo. Definitivamente. ¿Quién va a resolver los antejuicios? Se preguntará usted y seguramente en casa también lo harán ustedes. Los antejuicios planteados contra los 13 magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia lo tienen que conocer entonces los diputados del Congreso de la República. Eso lo manda la Constitución. El sistema de pesos y contrapesos que usted dice. Bravo. Pesos y contrapesos. Muy bien. La Corte Suprema se va a resolver en el Congreso. En un juicio político, ¿verdad? Que lleva tinte jurídico y político. Los antejuicios en contra del Congreso de la República, ¿quién lo conoce? Constitucionalmente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y el antejuicio planteado contra los seis magistrados, cuatro titulares y dos suplentes de la Corte de Constitucionalidad, en la parte jurídica lo conoce la Corte Suprema de Justicia y en la parte política lo conoce el Congreso de la República. Es decir, a donde miremos esto está atado. Es una cuestión mixta. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se va a resolver? Si se continúa con la ley, con la norma, pues esto debe de investigarse y esto debe pasar por los procesos que acabo de explicar. Pero está el otro gran riesgo. Y el otro gran riesgo es que como parte del antejuicio que se le puso a los magistrados de la CC es por autoampararse, es que se utilicen los recursos, recursos de amparo, obviamente, ¿verdad? Ahora, licenciado Yulio Taramonti, ¿hizo bien el Ministerio Público al hacer estas solicitudes de antejuicio? Yo creo que sí, licenciado Luis Péllecer. Partamos de una base. Esto es jurídicamente sin precedentes, políticamente sin precedentes. No hay antecedentes en Guatemala de que esto haya pasado. Es una medida radical, es una medida fuerte, es una medida dura, pero es lo que manda la Constitución, es lo que mandan las leyes. Y aquí no se está acusando a nadie ni se le está diciendo en este momento usted es culpable, pero sí se le está diciendo le vamos a quitar en un trámite normal, si no es una denuncia espuria, el derecho que tiene del antejuicio para poder investigarlo. Y si usted como funcionario público no ha hecho nada malo, pues va a dejar que esto suceda. Ahora, si tiene algo que esconder, pues seguramente se va a amparar, se va a autoamparar como hace la Corte de Constitucionalidad en muchas ocasiones. No sé qué es lo que va a pasar. Independientemente de eso, de qué pase o no, ¿qué plazos tiene esto para resolverse? Bueno, esto, licenciado Luis Pellecer, sabemos de que debería resolverse de una manera pronta, de una manera rápida, pero eso es el deber ser, ¿verdad? Porque los plazos a veces constitucionalmente pueden ser de tres días, si usted quiere, o a veces tienen que ser inmediatos y resolverse en 24 horas, porque estamos hablando de una ley fundamental como es la Constitución. Pero el problema aquí en Guatemala es que el uso y el abuso de recursos y el Ministerio Público mismo, así lo dice en su comunicado de prensa, que las partes podrán utilizar todos los recursos legales correspondientes en su defensa, bueno, pues abre la puerta para que esto se vuelva eterno, licenciado Pellecer. Habrá mucha noticia sobre esto seguramente, pero hoy era interesantísimo conocer el planteamiento que alcance va a tener esta solicitud de antejuicio contra magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte de Constitucionalidad, las dos cortes más fuertes y lo que le corresponde también al Congreso. Sisma jurídico, definitivamente. Muchas gracias, señor Pellecer, por acompañarnos con este interesante análisis que seguramente, como decimos, va a ofrecer mucha información, mucha noticia en los próximos días. Así que agradecemos a nuestro analista de cabecera, el licenciado Julio Taramonti. Hablamos de los estragos de las lluvias de los últimos días, y es que han sido acumuladas, tal como sucedió en el puerto de San José, en donde hay varios daños sensibles, tal como lo reporta a continuación nuestro corresponsal Edwin Gadames. Así lucía desde ayer el tramo carretero que conduce al campamento La Barrita en el área del puerto de San José, Escuinti. La fuerte lluvia que ha afectado la mayor parte del territorio nacional a lo largo de las últimas 24 horas, provocó el crecimiento y desborde del río Achihuahua, el cual anegó a esta comunidad por completo y complicó la circulación vehicular por las carreteras aledañas, ya que el agua tapó por completo algunos tramos carreteros. Tras conocerse la emergencia que se vivía en el campamento La Barrita, autoridades municipales del puerto de San José, en conjunto con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, desde muy temprana hora supervisaron los daños provocados por el desbordamiento, que ocasionó inundaciones en esta comunidad. Las autoridades además llevaron insumos y alimentos de primera necesidad para apoyar a las familias damnificadas. Las autoridades sediles indicaron que junto al Cuerpo de Ingenieros del Ejército se evaluó la situación del río y ahora se gestionará la utilización de maquinaria pesada para contener el cauce del mismo. El libramiento de Chimaltenango no escapó a los estragos de la lluvia. Este jueves un delegado de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres reportó la acumulación de agua en el kilómetro 57 del tramo carretero en el libramiento de Chimaltenango. Estas complicaciones se deben a bloqueo de drenajes en el lugar, según informó la Conred. La inundación del tramo de aproximadamente 80 metros provocó la paralización del tránsito vehicular del área, por lo que autoridades iniciaron la coordinación para regular el paso junto a Proviar. Otro de los puntos afectados por las condiciones climatológicas de la tarde de este viernes fue sobre el kilómetro 155.5 de la CA1 Ruta Interamericana en Nahualá-Sololá. En el lugar se registró un derrumbe de tierra afectando uno de los carriles con rumbo hacia occidente, por lo que Covial estuvo a cargo de la limpieza del tramo carretero que permite el paso de aproximadamente 25 mil vehículos al día. El afluente más bien del río Motagua también resalta o resultó afectando la contaminación ocasionada por la fuerte lluvia. Desde casa, Luisa Velázquez tiene este informe. Así es, y recientemente el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales indicó que la segunda fase del invierno en nuestro país podría arrastrar más desechos sólidos al río Motagua, esto superando las 60 toneladas de basura recolectadas durante el primer semestre de este 2020. Al respecto, ya iniciaron estas acciones para poder contrarrestar este impacto negativo. Esto nos indica Edwin García, coordinador nacional del Ministerio de Ambiente. Captura todos los desechos flotantes, luego estos son conducidos a través de una faja continua y son luego clasificados por el personal para luego ser empacados, para poder ser luego trasladados a otra empresa donde son reutilizados como combustible. Calculamos que más de un 90% de los desechos son extraídos. El trabajo de este año ha sido muy eficiente. Al día de hoy hemos logrado la extracción de 60 toneladas de desechos aproximadamente. Recordemos que los meses de agosto, septiembre y octubre son los más intensos en la temporada lluviosa en nuestro país. Es por ello que ya iniciaron las acciones correspondientes, en este caso el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y por supuesto hacen un llamado a los guatemaltecos para que también tengan conciencia ambiental y tiren la basura en su lugar. Esta es la información que tengo de momento. Regreso con ustedes al set principal. El Cementerio General de la Zona Teres tiene programadas más de 3 mil exhumaciones de oficio en los nichos de la necrópolis. A las familias se les será informado. Ya acá el Cementerio General ya se ha iniciado prácticamente un proceso de exhumaciones de oficio. Este pues obviamente ya ha cumplido sus fases previas, que una de ellas es notificar a las personas encargadas de realizar los pagos para que vengan acá a las oficinas de esta institución para ponerse al día. Efectivamente al no realizar esos pagos, pues ya esos nichos pues obviamente ya entran en un proceso de exhumación de oficio. Y aproximadamente tenemos un promedio de unos 1.500 nichos adultos dentro del proceso de exhumarse y aproximadamente también un número de 500 nichos párvulos para ser exhumados de oficio. Gracias por continuar en Sintonía de Noticiete. Empresarios del transporte extraurbano que cubren rutas hacia el occidente del país también pidieron aumento en la tarifa del pasaje. Además de cumplir con los protocolos sanitarios, representantes de la Asociación de Transportistas de Occidente solicitaron a las autoridades aprobar el incremento del doble del pasaje actual para los diferentes municipios de los departamentos de esta región del país. Es decir, si usuarios del municipio de Patsún, Chimaltenango, pagan 12 quetzales de pasaje a la capital, ahora deben pagar 24 quetzales. La propuesta, ellos tienen el estudio de poder programar 0.25 por kilómetro inicialmente que estalla dentro de la normativa. El múltiplo sería entre 0.25, 0.50 o 0.75. Ya serán las autoridades las que tendrán que hacer el estudio de campo para podernos apoyar con ese 50% de carga que no vamos a llevar. Y si hablamos, ¿cuánto podría costar el pasaje de la capital a San Marcos y Xela, por decirle? Más o menos le estoy hablando de duplicar lo que antes de la pandemia existía. ¿Cuánto es el pasaje para allá? El promedio, pónganle que de San Marcos a Guatemala en su oportunidad se cobraba 45, 50 quetzales, hoy sería el doble, estamos hablando de 90 quetzales aproximadamente de San Marcos a la capital. Lo mismo en el tema de rutas que cobraban 5, ahora tendrán que cobrar 10. Esa es la propuesta, que es la recomendación que se le está haciendo a las autoridades para que hagan su estudio y poder operar, porque eso es inoperante poder trabajar con el 50% únicamente. Los transportistas esperan que en los próximos días las autoridades den una respuesta y puedan iniciar a prestar el servicio de transporte extraurbano hacia el occidente del país. Viajar sin mascarilla en el transporte público podría acarrearle a los usuarios severas sanciones, tal como nos explica Jensi López a continuación. Efectivamente, sancionar con prisión a todos aquellos pasajeros que incumplan con el uso de la mascarilla y los otros protocolos establecidos para la prevención del COVID-19 dentro de las unidades de transporte público es uno de los cambios que proponen los integrantes de la Gremial del Transporte Extraurbano de Pasajeros al Acuerdo Ministerial 645-2020, el cual contiene los protocolos de bioseguridad para el transporte extraurbano. En este caso, la inconformidad de los transportistas es que actualmente, según señalan, se les busca poner una sanción si en caso los pasajeros no portan la mascarilla adentro de las unidades. Es decir, que si el pasajero incumple con algunas de estas normas, la sanción cae directamente sobre los transportistas. Estos cambios forman parte de una serie de propuestas que presentaron para poder reformar este acuerdo ministerial. Las propuestas ya fueron entregadas ante las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, quienes ya se encuentran analizándolas. Esa es la sanción a los pasajeros y las tripulaciones que hagan caso omiso al uso de la mascarilla. Eso está contemplado en la literal C del artículo 2 del Acuerdo Ministerial 645-2020, que salió publicado también el día 4 de agosto. ¿Qué es lo que nosotros le solicitamos en este caso? Que se aplique lo que establece el artículo 445 del Código Penal, donde indica que debe existir un arresto domiciliario entre 15 y 30 días. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque los pasajeros que van dentro de las unidades, dentro de la cabina de pasajeros directamente, el piloto va cumpliendo con su función principal, que es la de conducir. Otro de los cambios que proponen los transportistas a este acuerdo ministerial es la sanción para el transporte ilegal. Muchas gracias, Nancy López, por esta información y este análisis. Vamos a cambiar el orden informativo para conocer cómo aumentó el precio de la canasta básica según las cifras reveladas hoy por el Instituto Nacional de Estadística. El bolsillo de los guatemaltecos nuevamente se ha visto impactado con el incremento de 19 productos que componen la canasta básica alimentaria y que alcanza a la fecha 3.675 quetzales con 16 centavos. Se compara con el mes inmediato anterior, en el cual fue de 3.668.90, con lo cual se establece un incremento en el costo de la canasta básica alimentaria de 6 quetzales con 26 centavos. Establecemos los tres principales productos que mostraron variaciones de precios a la alza y a la baja. Sobresale para esta ocasión el tomate, las sandías y las cebollas. El tomate se incrementó su costo en el mes en 8.72%, las sandías en 3.93% y la cebolla en 3.16%. Dado que hay productos que suben y bajan de los 34, se estableció que 11 bajaron, entre ellos las hierbas con 6.85%, los huevos con 4.90% y los whiskyles con 1.72%. 19 productos al alza y el resto tuvieron bajas o se mantuvieron constantes. De diciembre de 2019 a julio de este año, la canasta básica alimentaria registra un incremento de 90 quetzales con 25 centavos. La canasta básica alimenticia está compuesta por 34 productos y el gasto diario que hacen los ciudadanos para adquirirlos es de 87 quetzales con 96 centavos. El presidente de la república, Alejandro Yamatei, junto al ministro de Energía y Minas y inauguraron el proyecto de electrificación de la reinita en Sayaxé, Petén. El día de hoy podemos hacer entrega formal al pueblo de la reinita, al municipio de Sayaxé, de este proyecto que es de suma importancia para el INDE. El proyecto tomó más de seis años en construirse, que implicó una inversión de más de 36 millones de quetzales, que significó la construcción de más de 157 kilómetros de líneas de distribución, que son más de 2.260 postes los que se han instalado en la región, que hay más de 140 transformadores de energía eléctrica instalados. Todos son números importantes, pero en realidad hay dos números más importantes que cualquier otro. Este proyecto trae beneficio a 22 comunidades de este bello municipio. Y este proyecto está diseñado para cambiar la vida de más de 12 mil guatemaltecos que habitan en esta región. Son 12 mil personas que tendrán nuevas oportunidades de crecimiento. La energía eléctrica que ahora está instalada en esta región les permitirá contar con opciones nuevas de entretenimiento. Pero hay cuestiones más importantes. Eso significa una oportunidad de mejor acceso a una mejor educación para sus hijos. Entonces, significa la posibilidad de nuevos puestos de trabajo, de crecer el comercio en la región, de mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos que habitan en esta región. Había necesidad de luz y aquí está. Pronto va a haber necesidad de camino. Si estaremos presentes, vamos a traer el desarrollo rural. Y vamos a trabajar de la mano con las autoridades locales para que mejoremos los servicios, los servicios públicos en esta comunidad. Estimados amigos de La Reinita, estimados amigos de Zahaché, tienen un presidente que comprende las necesidades, pero más que comprender las necesidades y constatarlas, hay un presidente que da soluciones a los problemas. Y lo van a ver ustedes mañana. Hoy la luz. Mañana iniciamos el trabajo para cambiar los baños de esta escuela. Y pronto haremos una realidad que los caminos sean transitables para ustedes. Vamos a seguir trabajando por ustedes, con el ánimo y la frente en alto, pero sobre todo con ganas dentro de tres años y medio de irnos del gobierno con la cara de la satisfacción del deber cumplido en el rostro y poder ver a Guatemala hacia adelante, pero sobre todo ver a una Guatemala diferente, porque Guatemala no se detiene, ni virus ni nada, no detendrá a los guatemaltecos para construir una Guatemala diferente. La imagen del día de hoy, de este viernes, nos sirve para agradecerles a todos el favor de su atención, desearles un feliz fin de semana, pero sobre todo para desearles feliz cumpleaños a nuestro coordinador Hansel Velázquez, quien está hoy de manteles largos, en una época diferente, pero sobre todo dándole gracias a Dios por un año más de vida. Nosotros nos unimos a este beneplácito y le damos un fuerte abrazo a nombre de todo el equipo de Noticiete. Hoy son abrazos virtuales, pero al final pues muchas felicidades para Hansel Velázquez, María René, que sé que lo compartimos de esta manera, porque es una extraordinaria persona Hansel Velázquez. Y son tantos años de celebrar juntos a este equipo, que verdaderamente hoy pues lamentamos no poder estar cerca, no poder cantar ese happy verde y ese pastelito, pero Hansel sabe el aprecio que se le tiene, lo fundamental que es, como todos los demás del equipo en esta emisión nocturna. Así que Hansel, que vengan las bendiciones y que siempre llegue la buena fortuna para ti. Y que sigue siendo tan maravillosa persona como lo es hasta ahora, Hansel Velázquez. Les dejamos con el templo de Minerva de Quetzaltenango, agradeciéndole a Edifer Cachá, que nos mandó esta maravillosa fotografía que se constituye hoy en nuestra foto del día. sigan mandando sus fotografías a nuestro número de WhatsApp 55348061. Gracias Edifer Cachá y felicidades a la gente de Quetzaltenango por este precioso monumento y ese cielo azul que siempre se ve en la ciudad de Los Altos. Buenas noches, feliz fin de semana.